Repetir. Yo repito. Tú repites. Él repite. Nosotros repetimos. Vosotros repetís. Ellos repiten. Miruda. Atrasar. Yo atraso. Tú atrasas. Él atrasa. Nosotros atrasamos. Vosotros atrasáis. Ellos atrasan. Comanduda. Dejar. Yo dejo. Tú dejas. Él deja. Nosotros dejamos. Vosotros dejáis. Ellos dejan. Mitta. Creer. Yo creo. Tú crees. Él cree. Nosotros creemos. Vosotros creéis. Ellos creen. Confiar. Yo confío. Tú confías. Él confía. Nosotros confiamos. Vosotros confiáis. Ellos confían. Uishimata. Dudar. Yo dudo. Tú dudas. Él duda. Nosotros dudamos. Vosotros dudáis. Ellos dudan. Arrepentir. Yo me arrepiento. Tú te arrepientes. Él se arrepiente. Nosotros nos arrepentimos. Vosotros os arrepentís. Ellos se arrepentís. Ellos se arrepienten. Significar. Significar. Yo significo. Tú significas. Él significa. Nosotros significamos. Vosotros significáis. Vosotros significáis. Ellos significan. Ellos significan. Cariquita. Señalar. Yo señalo. Tú señalas. Él señala. Nosotros señalamos. Vosotros señaláis. Vosotros señaláis. Ellos señalan. Vorteile. Mál. S scenes. Sí.